Tema número 18. Veremos cómo articular los instrumentos de gestión. Una vez formulado y aprobado el proyecto educativo e institucional, el siguiente paso es la operativización de acciones encaminadas al logro de objetivos institucionales. Entonces, a partir del plan anual de trabajo se concretan y operativizan los lineamientos del PEI, en coherencia con el proyecto educativo local, proyecto educativo regional y proyecto educativo nacional. Por ello, es importante el compromiso y participación de todos los integrantes de la comunidad educativa en la construcción y desarrollo de su proyecto educativo e institucional, es decir, el PEI, articulado a los proyectos educativos locales, PEL, regional, PER, y al proyecto educativo nacional, PEN, incidiendo en la formulación de los objetivos estratégicos, como el objeto de promover espacios de reflexión. Esto redundará en la gestión educativa de calidad comprometida con el desarrollo humano, asegurando un servicio educativo de calidad. Alineación de la visión del PEI a la visión del PER-CAYAO En primer lugar, debemos tener claridad por el término alineamiento. Este término, a nivel educativo, es usado en la teoría de John Vicks, quien plantea el alineamiento como un proceso de coherencia entre las intenciones del profesor, el rol de los estudiantes y el sistema de evaluación. A nivel de gestión, aplicamos el alineamiento para establecer la coherencia entre todos los elementos del PED, PAD, RI, con la finalidad de fortalecer los procesos de gestión hacia el mejoramiento continuo de la institución, en coherencia con los planes locales, regionales y nacionales. Para describir la alineación de la visión, se ha tomado como ejemplo la visión y misión del Instituto Simón Bolívar de la región CAYAO respecto a la visión y misión del proyecto educativo regional de la región CAYAO, Perú. Analizando sus características comunes, se puede ver que la calidad, valores, emprendimiento, innovación y la formación tecnológica son comunes en ambas visiones. Alineación de la misión del PEI a la misión del PER. En la alineación de la misión del PEI a la misión del PER, la mayoría de las características de la misión del PER se encuentran evidenciadas en la misión del PER. Analizando sus características comunes, la mayoría de las características de la misión del PER se encuentran evidenciadas en la misión del PER. Es así que también se debe realizar la alineación de los objetivos estratégicos del PEI a la misión y visión del PEI, así como a los objetivos estratégicos del PER. Luego, se continúa con la alineación de los objetivos PAD a los objetivos estratégicos del PEI. Seguido de ello, se realiza la alineación de los resultados, indicadores y metas del PEI respecto a los resultados, indicadores y metas del PAD y el REI, que se puede plasmar teniendo en cuenta el cuadro siguiente. Esquema de alineación de los componentes del PEI. Presentamos un cuadro que requiere completar y analizar la coherencia de la misión, visión, valores y objetivos estratégicos del PEI, objetivos, los indicadores, resultados y metas del PAD y REI.